Ok chicos, ¿cómo han estado? ¿Qué tal este tiempo? Bien, bien, súper. Mucho es la expectativa. De mucha ansia. ¿Tienen nervios? De lo que les voy a decir, ¿por qué? Porque es como las llamadas que hemos hecho siempre. Bueno chicos, ya para no... porque siento que no durmieron. Para no quitarles un poquito más el tiempo. Recuerden que ustedes estaban haciendo aplicación. A visa para Australia para estudiar y trabajar. Y el proceso pues lo realizaron con nosotros, con Cultural Experience. Nos llegó ayer el resultado de la visa. Y me encantan las caras. ¿Qué creen chicos? ¿Qué creen? ¿Dime? ¿Qué creen? ¿Ustedes qué creen? Ay no, pues de todo. Chicos, les aprobaron la visa para Australia. Les aprobaron la visa para Australia. ¿Qué creen? ¡Sí! Voy a llorar. ¡Súper! Sí. Ay mira, no tenías con el corazón en la mano desde ayer. Sí, nos apoyamos. Estoy muy feliz por ustedes. De verdad, de verdad, de parte de Cultural Experience de mi parte es un gusto acompañarlos. Ustedes saben que para mí ha sido un gusto todo este proceso desde que iniciamos, desde que hablé con Nata, desde que conocí a William. Sé y comparto su felicidad, se los juro. Comparto la felicidad. Gracias, mil, en serio, mil gracias. Estamos muy felices porque lo que tú dices, no dormimos de pensarlo porque se nos vinieron miles de cosas a la cabeza, pero en serio nos alegraste el día, la semana, el año, todo. Yo quería darle suspenso, yo, ¿los voy a dejar? No, ese suspenso es terrible. Sí, chicos, ayer nos llegó el resultado de la visa, pues obviamente para que estudiaran y trabajaran allá. Y yo dije, no, voy a darle suspenso a la situación. Y les digo, mañana. ¿Qué sienten? Cuéntame en qué sienten. Sí, en serio, estamos muy felices. ¿Feliz? ¿Tú qué sientes, William? William, no para de sonreír. A que le sienta al lado con el corazón a mil.